Hola, voy a explicarte una quinta técnica de FT que la llamo técnica de los decretos en FT. ¿Para qué sirve esta técnica? Una vez que has logrado los objetivos en tu sesión o en tus rondas personales, una vez que las emociones han desaparecido, esta técnica te sirve para reforzar todo el trabajo realizado y para darte unas pautas a seguir posteriormente en tu vida con respecto al tema que estabas trabajando. No es lo mismo una afirmación positiva que un decreto. Un decreto tiene un aspecto mucho más de énfasis, un aspecto de, podríamos decir, algo relacionado con lo legal. Es mucho más firme, es mucho más potente para el inconsciente. Y tiene unas características determinadas que las vas a ver detalladas con ejemplos en mi blog Terapias Alternativas con Alejandra Mitnick. Hoy voy a explicártelas muy brevemente para que puedas empezar a utilizarlas. Lo primero de ello es que cuando tú decretas tienes que establecer lo que vas a descretar de una manera clara, muy objetiva y muy sencilla. Dos, cuando tú estableces un decreto para el inconsciente es mejor que sea un decreto cuyos beneficios no solamente sean para ti, sino también para los que te rodean y los que estén involucrados dentro de tu problema. Tres, el decreto tiene que estar enunciado en un tiempo presente. Por eso la frase, a partir de ahora, te ayuda mucho para que te dé más potencia, más energía, más fuerza, más ganas de poder realizarlo. Luego, el decreto tiene que establecer como primordial la palabra yo. Es decir, quien va a hacer ese decreto eres tú. Entonces, una manera de poder expresarlo correctamente es, a partir de ahora, yo decreto. Supongamos que lo que tú quieres realizar es una meditación diaria al levantarte. Una manera correcta o eficiente de establecer este decreto sería, Yo decreto que a partir de ahora, cada día, al levantarme, visualizo todos mis proyectos realizados con alegría, bienestar, amor, paz, para mi bien y el de todos los que me rodean. Supongamos que ese es el decreto que nosotros elegimos trabajar. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Yo decreto que a partir de ahora, cada día al levantarme, dedico unos minutos para meditar y visualizar como todos mis proyectos se realizan, con paz, con alegría, para mi bien y para el bien de todos los que me rodean. Recordamos que en el punto karate o en el punto de dolor que está en este ganglio, nosotros tenemos que realizar las frases tres veces, así que seguimos insistiendo. A partir de ahora, yo decreto que cada día realizo mi meditación diaria al levantarme, visualizándome en paz, con amor, con alegría, realizando todos mis proyectos para mi bien y para el de los que me rodean. Y por último, a partir de ahora, yo decreto que al levantarme cada día realizo mi meditación diaria y visualizo como todos mis proyectos se realizan, con armonía, en paz, con alegría, para mi bien y el de los que me rodean. Ahora vamos a los puntos. Yo decreto que cada día al levantarme realizo un tiempo de meditación donde visualizo que todos mis proyectos se realizan en paz, con amor, con alegría, para mi bien y el de todos los que me rodean. Yo decreto que estoy bien, yo decreto que me levanto y medito, yo decreto que visualizo, yo decreto que mis proyectos se realizan, yo decreto que todo mi día sale perfecto, yo decreto que todo se realiza en paz, con amor, con amonía, yo decreto que esto se produce para mi bien y el de los que me rodean. Masajeamos el chakra del corazón, respiramos profundamente y nos sentimos en paz. Si quieres ampliar estas técnicas, puedes mirar toda la información que he escrito en mi blog, puedes comunicarte conmigo, alejandramitnik.yahoo.es y recuerda que tienes una sesión gratuita disponible para ti, para conocer las otras técnicas que aplico. Muchas gracias.